España necesita reformas para salir de la crisis. Algunas son esenciales y otras no, o en mucha menor medida. Las primeras son dos. En primer lugar, una reforma fiscal que refuerce los principios de equidad y progresividad, recaudatoria y redistribución de la riqueza a través del gasto. En segundo lugar, la necesaria reestructuración de un sector financiero víctima de una pésima gestión durante los últimos años en un gran número de entidades y una lamentable supervisión financiera. La reforma del sector financiero aprobada el pasado viernes 11 de mayo es una nueva oportunidad que, sin embargo, y dada la forma en que se está abordando, carente de transparencia y participación alguna, genera nuevamente el temor de vernos ante otra ocasión perdida. El 12 de mayo se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley sobre Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, que fue presentado por el Gobierno como la segunda parte del Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, aprobado en febrero, que a su vez era el cuarto decreto ley sobre el sector financiero aprobado en los últimos tres años. Recapitulemos. Junio 2009, Real Decreto de Reestructuración Bancaria. Se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROP, como instrumento para regular las ayudas al sector financiero. Se le dota con 9.000 millones de euros. Julio 2010, Real Decreto de Cajas de Ahorro. Se habilita una nueva figura jurídica, los Sistemas Institucionales de Protección, SIP, un acuerdo contractual entre varias entidades de crédito por el que las mismas establecen un compromiso mutuo de solvencia y liquidez. La autorización del acuerdo y sus efectos corresponde al Banco de España. Febrero 2011, Real Decreto para el Reforzamiento del Sistema Financiero. Establece los nuevos requisitos de capitalización de las entidades financieras, ya sea en el mercado o a través de los recursos del FROP. Se fija un requisito general de core capital del 8%, que asciende al 10% para aquellas entidades que no hayan colocado al menos un 20% de su capital entre terceros. Febrero 2012, Real Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero. Se pone en marcha un proceso de saneamiento de los activos inmobiliarios, problemáticos y no problemáticos, valorados en 50.000 millones de euros. La fecha límite para realizar provisiones será el 31 de diciembre de 2012, excepto para las entidades que se encuentren inmersas en procesos de fusión que tendrán un año más para realizar dichas provisiones. Mayo 2012, Real Decreto Ley sobre Saneamiento y Venta de Activos Inmobiliarios. Se incrementa el nivel de provisiones sobre los activos no problemáticos del sector promotor y constructor en unos 30.000 millones de euros. En caso de producirse deficiencias de capital como consecuencia de estas provisiones, se podrá solicitar apoyo financiero al FROP que podrá inyectar capital vía acciones o a través de cocos. En este caso, las entidades tendrán que devolver esta ayuda al 10% de interés y en un plazo de 5 años. Creación obligatoria para todas las entidades de sociedades independientes de gestión de activos, donde se trasladarán los activos problemáticos adjudicados para que salgan al mercado. Por último, se solicitarán dos valoraciones independientes del riesgo de toda la cartera de activos del sector financiero. Por dar los elementos fundamentales de la valoración que nos merece la reforma del sector financiero aprobada el viernes pasado y publicada en el BOE el sábado, diremos que aparentemente es una cuarta reforma que incide en las mismas líneas que las anteriores, la obligación de provisionar adicionalmente a las entidades financieras por unas cuantías significativas. Si ese es el resultado de esta reforma, la valoración es evidente. Va a haber una restricción adicional de crédito. Algunas de las entidades van a tener verdaderas dificultades para hacer ese esfuerzo y, por tanto, muy probablemente operará lo que el Real Decreto Ley define como actividad en caso de que no se puedan producir esas provisiones. Y es la actuación del Banco de España para determinar de qué manera y a través del Fondo de Reestructuración Ordinada Bancaria el Estado interviene en estas medidas. El ministro ha hablado de unas cuantías de intervención en el sector de entre 10 y 15 mil millones de euros que no parecen corresponderse con el escenario probable de desarrollo de estas nuevas exigencias y que nos hacen pensar en que estamos ante un ejercicio de falta de transparencia. Es decir, el Gobierno ha aprobado una norma que le permite capitalizar el sector en lo que es necesario. Nuestra estimación es que pueden ser necesarios de un entorno de 60 mil millones de euros y que esa capitalización para la que el Real Decreto Ley ha aprobado permite y establece los canales necesarios, sin embargo, no se anuncia. Y nosotros queremos denunciar esta cuestión porque, al actuar así el Gobierno, lo que está haciendo es eludir el debate fundamental. Y si el Estado va a poner dinero en el sector financiero, se debe discutir quién tiene que pagar ese dinero. Porque nosotros no estamos de acuerdo, creemos que la sociedad española, en un marco de ajuste presupuestario, de recortes en elementos básicos en la sociedad, deba soportar el coste de capitalización del sector financiero que necesita. Y debe ser el propio sector el que lo haga. Así ocurrió en crisis anteriores, así debe ocurrir ahora. Lo dijimos en enero cuando se aprobó la tercera reforma del sistema financiero, la primera de este Gobierno. Sin ayudas externas era muy difícil que volviera a circular el crédito y que se restableciera la total confianza sobre el sector financiero. Nosotros pensamos que garantizar la circulación del crédito debe formar parte de la política de incentivos al crecimiento. ¿Por qué? Porque si no invertimos la tónica económica, la valoración de los balances, el crecimiento de la mora, etcétera, va a seguir deteriorando dinámicamente la estructura de balances de las entidades financieras. Hasta que no se invierta, digamos, la tendencia de recesión por crecimiento. Y ahí es fundamental reactivar el crédito. Y de ahí, digamos, las propuestas que estamos haciendo de no solo capitalizar para garantizar la solvencia en el corto y medio, sino garantizar la circulación del crédito para que sea posible generar una palanca de invertir la tendencia de recesión. 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo. Cinco días de huelga para protestar por el expediente de regulación de empleo que ha presentado la empresa Ibermática. La ecuación es endiabladamente sencilla. British Telecom impone una bajada de precio de los servicios prestados por Ibermática. Ibermática se acoge a la reforma laboral presentando un ERE que afecta a 282 trabajadores y trabajadoras en Madrid, Barcelona, Valencia y Vitoria, amparándose en causas organizativas y productivas. Ah, y según datos de la propia empresa, Ibermática aumentó sus beneficios un 2,7% en 2011. Confía que comisiones obreras conseguían la ETT en Nexia en Spain lo que nunca otro sindicato había conseguido nunca, presentar una lista en las elecciones sindicales. Lo que no podían prever es lo que sucedió a continuación. Tras anunciarse el preaviso de elecciones sindicales, la empresa comenzó a despedir una a una a todas las personas cuyo nombre aparecía en la lista de comisiones obreras. El 10 de mayo una disposición arbitral obligaba a incluir en el censo electoral a los miembros de la candidatura de comisiones obreras despedidos. La empresa ignoró la disposición arbitral. El 16 de mayo se celebraban las elecciones sindicales en la empresa con una sola lista, la promovida por la empresa. Comisiones obreras ha presentado un escrito para que invaliden las elecciones. Seguiremos informando. El 24 de mayo es el día elegido por el gobierno para aprobar su reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Comisiones obreras y UGT han convocado concentraciones en toda España para expresar su repulsa hacia una reforma inútil, ineficaz e injusta. El día 23 de mayo desde las 10 de la noche y el 24 desde las 12 de la mañana. Concéntrate contra la reforma. Allí nos vemos. Chao.